Gracias al doctor Gustavo por esta invitación que vamos a cerrar el año académico y trataré de ser un poco breve y tomando en cuenta el área administrativa que es la que nunca falla en las presentaciones. Le dio un enfoque un poco diferente, no tanto en médico, no tanto en área académica, médica, porque eso creo que ya lo hemos dicho. Y pues con el antecedente que usamos, segundo año de pandemia, tuvimos la mausaría de vamos a revisar qué hicimos, qué hicimos bien, qué estamos haciendo y queremos compartirlo con el hospital y con nuestros compañeros. Pero bueno, este es un, tengo representación de un equipo, el equipo de energía segura, el cual lo represento, lo voy a quitar el perroca. Y en la siguiente diapositiva les resumo lo que es la neuroagencia antigemina y a lo que nos dedicamos en los últimos 20 años. De manera muy cuidadosa, apasionada, muy, muy dedicados a esto, la vida nos ha llevado. Aquí quiero mencionar algo porque cuando uno es muy joven, como los jóvenes que están aquí enfrente, uno se ve, se quiere comer poco de la medicina y a veces piensa que lo va a lograr. Y en una estancia corta que tuve de tres años en Japón, ahí entendí otras cosas, ¿no? Ahí había una persona, Japón tiene más de mil neoshijanos, había un neoshijano que operaba un segmento de la arteria y otro el otro segmento y otro el otro segmento. Y entonces, siempre, todas estas cosas son muy segmentadas. Y hablando de neuro y de gastro y de, seguramente, el doctor Alberto tiene la misma experiencia. Entonces uno entiende que hay que hacer la subespecialización, o supraespecialización, sin embargo, en nuestros países no es fácil. Bueno, este concepto viene de Gregorio, lo pueden leer. Esto es una enfermedad que tiene siglos. La International Heritage Society lo define así, y esto a lo mejor solo es una información general, un trastorno caracterizado por un breve dolor unilateral, a veces bilateral, recurrente, similar a la escala eléctrica, a veces, de inicio o finalización abrupta, esto varía, limitado a la distribución de uno o más divisiones de neutrogénito, que puede extenderse a otros nervios, y desencadenado por estímulos inocuos. En Latinoamérica, contamos con menos de 10, tal vez 12 centros de alta especialidad dedicados al dolor facial. La Sociedad Americana de Dolor Facial de la Universidad de Gémino, hace 15 años cambió el nombre, facial pain, o site, porque no se alcanza a definir, si entran ustedes a la clasificación, igual que para tumores, hay más o menos 25 diferentes variantes, nosotros hemos demostrado hasta 40. Este es para los jóvenes, bueno, la distribución anatómica clásica del libro, este es un dibujo artístico de nuestro doctor en ciencias, Aron Mugue, que está sentado, y bueno, podemos ver la rama 1, 2, 3, está muy fácil, aquí se ilustra, y estamos hablando de algo que sucede en 1 por 20 mil personas, 5 por 100 mil, si en Morelia hay un millón de habitantes, que creemos que casi somos un millón, habría 50 personas por año, casos nuevos. Entonces, ¿por qué es importante? Son datos curiosos, se presentan 3 mujeres por hombre, se presenta realmente de los 50 años en adelante, y realmente unilateral, aquí nos falta llegar, las mayores personas que hemos atendido en los últimos 20 años, acuden a los 7 años, un promedio de 7 años, que sí que cursaron cienfrenos como esta psicototología. Como la basa de la ADD, la enfermedad es progresiva, eso no es la definición de la GD Society, es progresiva intensidad, duración, frecuencia y extensión, y lo único que es así es la neurodegenergia. Se agregan otras entidades como es la depresión, o como es la dependencia a narcóticos, y calificaciones hay muchas, sin embargo, la mara conocí hace un siglo por Cushing, que fue el maestro de todos, lo dividí en uno y dos, después le pusieron típica y atípica, estaba muy fácil. Muchos eran después, tal vez 60 años después, salen otras modificaciones, y la más vigente, que es esta que estamos viendo, que es de 2016, se han edificado un grupo de neurólogos europeos y americanos, en donde la dividen en tres, lo importante no es entender simplemente la definición primaria, el problema de freno negro, secundaria, el problema de la vida de fuera. La primaria es la forma clásica, que es la que he venido indicando en los últimos minutos, y la idiopática, como lo criptogénico, y como lo que sucede en medicina, no se sabe. La mayoría de los centros no se sabe la causa. Nosotros tenemos hipótesis. Entonces, hasta ahí, nos parece simple la calificación, en realidad esto viene, unas décadas atrás, de un grupo asiático, la calificación, o de lo que estamos hablando, si sigue mi dedo, ahí está, el síndrome, que es la entidad de la revolución, se llama disrupción hiperactiva de los nervios craniales, para nuestros amigos santativos, es los nervios que están en el cerebro, y que van a la cara, en este caso, se irritan, se enferman, o no funcionan. Y ahí hay doce nervios, el que estamos hablando ahora es el quinto, de doce. Sin embargo, todos se pueden enfermar, y los que más se enferman, son el nueve, el siete, y el quinto. Y aquí ponen los otros. Y de todos estos, en la forma simple, el trigémino es el que predomina, nosotros hemos recibido esta cantidad de pacientes, en la última década, es un registro, es una de las bases de datos más robustas, que existen en Latinoamérica, y que podemos dar esta analítica. Por supuesto, sobresale la analítica trigémino, aquí están las variantes que les mencioné, por supuesto, sobresale la forma clásica, benigna, tratable, operable, de un pronóstico, la forma idiopática, que tenemos ahí, es muy rara, y normalmente de pronóstico incierto, y la secundaria, son más de 40 variantes. Y así podemos seguir meclosando, ahí a la derecha vemos algunas cosas que hemos visto, tenemos que publicar el primer caso post-COVID, combinado con un glosofaligio, y variantes, ahorita acabamos de tener un paciente OCBC, el segundo que teníamos, no fue OCBC, fue clásico. Entonces, le comento esto porque, realmente lo que queremos es motivar a los más jóvenes, a que se interesen, este registro empezó hace 20 años, bajando del avión, el primer registro se hizo, y ahorita llegamos a estar así. Todo se diagnostica, bueno, sin lugar a dudas, y sin ninguna, este, modestia, les puedo decir que el doctor Arceo, Miguel Arceo, presente, y a quien le doy las gracias, por todo esto, este trabajo, que hemos hecho de la mano, y donde mi recomendación es que los cirujanos, los neurocirujanos, en este caso, estén en la mano del radiólogo, y ambos comuniquemos, y hagamos esto, a la fecha llevamos a algunos, todos los comunicados, pero la comunicación que hemos tenido con él, en los casos más importantes, en todos, es lo que nos hace llegar a esta excelencia. Y yo creo que el doctor Arceo es de los neuroradiólogos, radiólogos, más expertos, en interpretar una imagen del genio, en la Norteamérica, sin lugar a dudas. Nuestra conclusión, mutua es, hay un 50% de que funciona, sensibilidad, y hay un 50% de que no funciona. El diagnóstico es clínico, apoyado con la imagen, y lo que sirvió fue para ver, lesiones muy evidentes, o contactos muy evidentes, o diagnósticos, los dosis del renal. Tratamiento que se recomienda, bueno, está en los libros, es el clásico, que viene de los años, hace 100 años, el temor de los efectos secundarios, y aparte, un grupo amplio de pacientes, que caen en dependencia, posterior a la enfermedad, por cuestiones farmacológicas. La pilar del dolor, esa la podemos ver en otra ocasión. Esto se los pongo, porque, al principio, cuando uno es joven, como que le da miedo decir las cosas, y también, la recomendación del coach, y del psicoterapeuta, es no hable, se me diga que lo que piensen, que no está seguro. Nosotros sí estamos seguros, y esto creo que es importante decir, lo primero es preservar la vida. Parece un absurdo, ¿verdad? Pero, si no perdemos el foco en el tratamiento, en la recomendación de tratamiento farmacológico, o quirúrgico, con lo que implica esta situación, en la naceficiencia cerebral, mientras tengamos claramente que es el objetivo, creo que seguiremos haciendo las cosas muy bien, lo cual no quiere decir que no seamos mortales, y que no haya mortalidad, en algunos momentos, no haya estructuras nerviosas, las fuerzas adyacentes, esto bueno, es solamente entrenamiento, a mí me tomó 16 años, eliminar la causa, en este caso el dolor, la forma clásica es una antena, como lo hablamos aquí, también, grupos de aromas, y finalmente, tratamientos recomendados, bueno, son todas estas ablaciones, o sea, destruimos, para la parte administrativa, destruimos cuando así se decide, o cuando así lo deciden, o cuando el paciente lo decide, destruimos el nervio, con calor, con medios físicos, químicos, etcétera, eso ya no se hace, en realidad son opciones que se ven haciendo en los últimos, en el último siglo, cada vez esto se perfeccionaba, a pesar de que existe la opción, que vemos ahí, de Gamma Nair, sigue siendo destrucción, esa realmente no la recomendamos, se ocupa cuando el paciente lo decide, y tiene sus ventajas y desventajas, y finalmente la recomendación, y la única opción que no es destructiva, que no es ablantiva, que no lesiona el nervio, que tiene el objetivo de descubrir, o limpiar, o descomprimir, es la cirugía que nosotros hacemos, pero bueno, este es un panorama general, de lo que hacemos, yo creo que ustedes nos han visto, y a lo mejor, esto es lo que hacemos, yo leo que todos los días, son cuestiones técnicas, básicamente, en realidad, creo que parte de lo que motiva, a todos los que están aquí presentes, de mi equipo de colaboradores, es, todo lo que hacemos, son 14 puntos, han sido modificaciones, adaptaciones, de las ideas propuestas de nuestros maestros, yo tengo que agradecer a todos mis maestros, en realidad, esto se han ido modificando, en la última década, desde la forma de acomodar, de rasturar, de cortar, de descansar, de registrar, de suturar, y de usar ese aspirador, con un taponcito, ahí todavía no, aquí está el doctor, y esto nos permite, que hagamos las cosas, y tener resultados que tenemos, realmente, me parece sencillo, es algo, esa biopsia, presentó la doctora Fernanda Segura, que está aquí presente, un trabajo de 90 pacientes, y los, los, moderadores, ¿no?, donde se preocupan en eso, todas son propuestas, que tenemos el compromiso, y yo creo que la obligación, desde mi entrevista, de compartirlos con, nuestros, iguales, colegas, amigos, etcétera, y entrando de lleno al, al tema, bueno pues este, pensando en que estamos, cerrando el segundo año, de la pandemia, de COVID-19, que no sabemos, hacia dónde vamos, pero sabemos que ya nos transcurrimos, y del cual me siento yo, igual que todos ustedes, muy contentos de estar aquí parado, creo que, nos afectó de un día para otro, mañana, ya tenemos COVID, y mañana, nos cerramos el hospital, sin embargo, se hicieron varias, adecuaciones, esto se los pongo, en su fase de dos años, pero, este, realmente, esto es nuestra, parte de nuestra, misión, de cómo pensamos, desde las cosas, en la energía segura, esos tres pilares, son la base, pero, yo tengo que decir, en realidad, la base, para este trabajo, y de estos resultados, en los últimos años, y actualmente, podríamos decir, que son todos mis compañeros, amigos, colaboradores, actualmente, en el área de administración, es la licenciada, Nayeli Rojas, en el área de comunicación, investigación, académico, es el doctor de ciencias, Arón Munguía, y en el área de, de médica, el doctor, ya es dolor, o sea, esto es la teoría, está muy bonito, aplicarlo, y tener alguien ahí, eso es lo difícil, y bueno, como vieron al inicio, hay mucha gente detrás, y hay mucha gente, que trabajamos de manera, comprometida, aquí, bueno, no es parte de, de la presentación, pero, ustedes, no sé, ahí, apoyarlo, con muchas ganas, todos los días, hasta el día de hoy, este, mi esposa, es la presidenta, de una fundación, que se vio afectada, se vio, muy afectada, con la pandemia, la cual, este, tuvimos que, que detener, ¿no? Entonces, mi esposa, quiero dar las gracias, este, en este momento, Holanda, Salazar, por todo el esfuerzo, que ha venido haciendo, en esta parte, en la parte personal. Aquí vemos, el radio de influencia actual, lo que menciono, porque pusimos, un centro médico, altamente especializado, primero, bueno, una situación, reconocer esto, no sabíamos, qué representaba, nuestro trabajo, hasta que uno va escuchando, a otros, otras personas, otros médicos, otros mexicanos, en un foro, cuando se abre, la pandemia, la comunicación, pues hablamos, diario, con el doctor, de la India, de Inglaterra, uno que otro japonés, uno que otro, este, muy poquitos americanos, muchos latinos, entonces, estamos ahí inmersos, actualmente, bueno, el torero de influencia, aplica pacientes, de más de 30 países, y esto sucedió, el registro, que vemos ahí, en el 2011, esto es lo que nos hace, el centro, altamente especializado, según la, World Federation, de Neurisónica Societies, quiere decir que, si se realizan, más de 100 procedimientos, al año, el cual nosotros, llegamos en el 2017, pues tenemos, ese estatus, honorífico, después podemos ver ahí, en el 2020, cae, algo que, se llamó COVID, si tuvimos un, un bajón, ahí en la gráfica, y esto, como lo hicimos, hace un par de semanas, alcanzamos el procedimiento, número 1000, lo cual es un número, pues, simplemente, ahí que apareció, pero bueno, esto es lo que, lo que creo que es importante, para el área médica, y en el sentido, tenemos, la mayoría de estos pacientes, son pacientes operados, son retocinénticos, es un tratamiento, de alta calidad, con estos pacientes, en segundo lugar, está la termoversión, al cual también, les doy las gracias, al doctor Emanuel Hernández, que es, nuestro algólogo, igual que el doctor Juan Carlos Torres, uno en México, y otro en Moreno, el cual nos, ayuda con este tema, de la termoversión, que si bien, dije que no se usaba, se sigue usando, en Latinoamérica, en todo el caso, de personas muy seleccionadas, y en tercer lugar, bueno, lo que implica, reacciones de tumores, que cuando uno ve al paciente, con un dolor, que ellos creen que demueve, y uno cree, que es el género, y le dice, bueno, pues, cuatro de cada cien, trae un tumor, yo espero que usted caiga en los 96, pues ahí están los cuatro, en la cámara, y es un choque, para el paciente, sobre todo, que no tiene, esta información, también, rara, aquí vemos, bueno, cómo sucedió, este registro, viene del 2014, más o menos, tenemos estrategias, ahí, para ir registrando, los pacientes, que atendemos, en consulta, en realidad, podría decir, que después, del primer trimestre, del COVID, no recuperamos, y recuperamos, incluso más, toda vez que, el entorno, en este caso, el hospital, la ciudad, y el equipo de neología, tenemos las condiciones, son datos, ahí, curiosos, de tipo de consultas, etcétera, aquí también vemos, esto está por bien, Dios, 14, 15, 16, 17, aquí está el actual, y los fundados, porque este es el que nos podría causar problema, sin embargo, a pesar del bajón, que vimos ahí, podemos ver, que la tendencia, se sigue, de manera ascendente, que nos preocupaba, bueno, pues que, un día, estábamos por ahí, en mayo, vimos la gráfica, y decía, pues estamos aquí, aquí está mayo, la tendencia, no hago, o cerramos, o desaparecemos, o nos cambiamos de hospital, o nos ponemos a, a este, o volvemos a un hospital, de corriendo, corregimos esa tendencia, y esta es la tendencia actual, a dos años, y aquí vemos, la misma curva, nada más que, histórico, de 2012, a 2021, nuevamente, el COVID, sí, hubo un efecto negativo menor, que se recuperó, de manera, eh, convencional, ¿cómo lo hacemos? pues yo lo resumí aquí, en cinco puntos, primero, contamos con un grupo de profesionales, expertos, personal, totalmente calificado, comprometido, en este proyecto, y con los pacientes, y eso, lo hacemos día a día, eh, aquí, en el segundo lugar, es, obviamente, en nuestra sede, hospital, Ángel Morelos, debemos estar, o deberíamos estar, en un centro hospitalario, moderno, certificado, que cuente con la infraestructura, tecnológica, y organizacional, eh, ahí están, las certificaciones, que tiene el hospital, también, de energía segura, y esto, llevar, ponerlo a decir de fácil, aquí está la inicial, las canas, este, llevarlo día a día, en mi caso, con un pequeño grupo, y en el hospital, con un centenar de personas, es un reto, que debemos, tener, mucho respeto, para lograr, esas certificaciones, y repetirlas, y del cual, también, siento muy orgulloso, de haber colaborado, para que nos dieran, certificado, eh, aquí al hospital, con nuestras, actividades, eh, al día siguiente, la pandemia, pues el hospital, ya tenía una estrategia, de, contingencia, la que, este, nos, nos ofrecieron, nos instalamos, hicimos los camisarios, trabajamos más tiempo, había que hacer más tiempo, de espera, la distancia, no, solo fue física, la distancia fue en el tiempo, y creo que eso, es una parte, una parte importante, eh, otro punto, es la telemedicina, la cual, ya veníamos usando, de manera, clara, hace más de una década, simplemente, nos fortalecimos, nos reorganizamos, y, al día siguiente, ya tenemos esto funcionando, mientras que, plataformas, como Doctor Aya, en la misma página, del grupo Ángeles, y otras plataformas, empezaban, como que a buscar opciones, bueno, nosotros nos tomó eso, una reducción del tiempo, y, recuperamos, como vieron las gráficas anteriores, eh, la capacidad de tener pacientes, sucedió que todos los pacientes del mundo, en este caso, del mundo latino, que estaban desamparados, cuidando a sus médicos, y los pacientes de trabajo, nosotros los recibíamos, online, y hubo un incremento, que ustedes ya vieron, este, y esto lo hacemos, bueno, gracias al apoyo del equipo, este, tecnológico. Otro punto importante, que les mencionaba yo, que es, algo, de curiosidad, o, humor, o obsesión, o como quieran decirlo, es lo que hacemos de registrar, cuidadosamente, son, las bases de datos, este, habrá que, cruzar, desenticarlos un poco más, e insisto, son los datos, más completos, y la base más robusta, que hemos, como, logrado conformar, este, sobre este tema, hay un análisis de datos, hay una revisión, hay un, lo diría, un ajuste de cuenta, y aquí, solo para ver, obviamente, este, son ejemplos, que van a pasar, las diferencias, los diferentes, el diagnóstico de ingreso, cuidados, los tiempos, este, tiene, fines, también, también, administrativos, o de negocio, aquí, no, los tiempos, de nuestros cirujanos, de nuestros, anestesiólogos, de nuestro kilófano, de nuestro personal, de apoyo, hasta el tiempo del alta, ¿no? Creo que todo eso, y redunda, información que tenemos, con el área, en el sentido del hospital, para mejorar, y utilizar tiempos, y recursos, de todos, bueno, aquí, es algo curioso, todo esto, ha sido motivo, de, previsiones, y una, posible, publicación, este tema, parece simple, pacientes, de todas las ciudades, de jóvenes, dijimos, que el tipo es el 50, y se esperan, 7 años, y el 57, pero tenemos 70 y más, ese grupo, ya está descartado, en Europa, Estados Unidos, solo por edad, y las como realidades, entonces, tenemos ahí, un 11%, y es, un error, o un mito, y realmente, el paciente, se puede operar, se debe operar, y para fines prácticos, tiene mejores resultados, que los jóvenes, aquí, cuidamos, por ejemplo, el índice de masa corporal, otro mito, o otro error, es los pacientes obesos, ya no vamos a decir, los obesos normales, gorditos, los obesos mórbidos, un índice de, 40% y más, toda esa línea, de vista arriba, que más o menos, como unos 20 títulos, también, ya estaban descartados, en Estados Unidos, y en otros, por su sobrepeso, por su obesidad mórbida, requieren, más cuidados, más equipo, más tiempo, por supuesto, de estar más atentos, seguimos nosotros, diciendo, siendo muy cuidadosos, la mortalidad, de todos estos pacientes, que lo estoy diciendo, hasta la fecha, es cero, hablando de la energía, antigenio clásica, e incluso la típica, o idiopática, la mortalidad es cero, ningún paciente ha fallecido, ni en quirófano, ni salió de cirugía, ni por la cirugía, no así, cuando es por tumores, o no así, o otras de los, aquí, bueno, pues otro dato, importante que tenemos ahí, es lo de, antigencia respiratorios, también, si excluimos, a todos los que tienen, el POP dependiente, oxígeno, que tengan, sobrepeso, un ameón sustitivo, fibrosis, etcétera, 19 pacientes, no habían sido operados, antigencia cardiovascular, pues hay gente que no sabe, y tenemos una cardiopatía, hipertensión, que es algo normal, 20%, puede ser hasta 25%, no debe excluirse, y esas variantes cardíacas, no, no son motivos para, de entender una cirugía, de hecho, está por ahí publicado, hemos tenido complicaciones isquémicas, cardiovasculares, en cuatro pacientes, a lo largo de los siete años, del hospital Ángeles, tres de ellos jóvenes, fumadores, entre amigos, no estaban, cardíacos, y una persona, sí, enferma, evidentemente, la edad, ni la cardiopatía, era el problema, sino el tabaquismo, para aquellos que se pudieron fumar, el análisis diario, ahí vemos a la derecha, una tabla de tiempo de anestesia, con esto, optimizamos igualmente, tiempos y recursos, no se alcanza el promedio, esto es, como decía, la doctora Sarek, que trabajó con nosotros, esa gráfica, siete minutos, es el tiempo que un, que creemos, que es suficiente para que un anestesiólogo, inicie la inducción de la anestesia, y nos deje al paciente preparado, en una cirugía cerebral, como las que le mencionamos, esto, pues, lo desarrollamos a lo largo de muchos años, aquí vemos el camino de África, la estesia, de la universidad, y otro factor que me parece muy importante, es la comunicación continua, no solo la comunicación interna, externa, no solo la comunicación ética, o muy científica, en publicaciones, en revistas, en foros, sino también la comunicación con nosotros, de aspectos importantes, financieros, administrativos, de, de, que, que ayudan, o que permiten, que todo este proceso, se lleve a cabo, y esto lo hacemos, regularmente, cada semana, y en los foros externos, tres, cuatro veces por semana, y aquí quiero aprovechar, para extender una invitación, de parte del doctor, Alon, un día, estos son proyectos, de nuestra línea de investigación, que están en curso, otros ya están publicados, y otros, tendrán que revisarse, y si alguno de los jóvenes estudiantes, tiene, ese chip de investigador, que a veces no tenemos, seguramente, podremos encontrar un espacio, aquí tenemos, no voy a colgar, son algunas publicaciones, no somos un centro de investigación, tenemos, cero recursos, del, del CONACY, cero recursos, de la Secretaría de Salud, cero recursos, del Hospital Ángeles, para publicaciones, son investigaciones propias, con recursos, que hay que generar, con inversiones, que hay que pagar, estudios, dióxias, cursos, hasta, la forma, de la revista, ¿no? Pero bueno, la motivación existe, y los resultados, ahí están, y somos, que ahorita estoy, presentando. Y, creo que, finalmente, es el, sexto punto, que creo que importante, es el uso ético de redes, ese es un conflicto, como muchas cosas, en medicina, y taboes, y cosas que no aceptan, pero bueno, nosotros trabajamos en redes, desde hace, más de una década, de manera, muy cuidadosa, ética, con gentes, y equipos personales, que nos han permitido, acercarnos, a esa población, que no tiene acceso, a los journals, que no tiene acceso, a los foros médicos, o que simplemente, no quiere leer, entonces, nos adaptamos, nos adaptamos, y creo que, es importante que sea, muy cuidadoso, muy respetuoso, muy ético, y, basado, con toda la información, que les, que venía diciendo, no voy a pasar rápidamente, esta es la, analítica de un video, para saber, si hacemos las cosas bien, o nos lo baja, YouTube, aquí es la analítica, de un webinar, que hicimos, en la Academia Europea, de Neuología, en el cual, pues, tuvimos ahí, la participación, de varios, de nuestros médicos, y doctores, y esa es la comunicación, y aquí vemos, el análisis de un mes, como que mal, se llama publicidad, yo lo llamo comunicación, y parece que es un post, y yo, también le agradezco a todos, que a veces andan, un hi, o un like, o un like, pero estamos, transmitiendo, algo de manera, muy responsable, hay gente que explica eso, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen muy bien, y nos permite ver, aquí estamos, empezando la pandemia, en mayo, junio de 2020, que es una caída, en todo, en este caso, de información, y se hacen estrategias, para revertir esa pública, y este es al fin, de 2020, 2021, podemos ver, una línea de trayectoria, evidentemente, hemos recuperado, esta capacidad, de comunicarnos, con nuestro público, ya para terminar, esta es una, la misma opinión, es una conclusión, en verdad, el equipo, de Neurología Segura, somos un equipo, interdisciplinario, profesionales, y especialistas, comprometidos, con la salud, de los pacientes, durante las últimas, dos décadas, hemos brindado, a sus pacientes, en la que merece, una excelente atención, y tratamiento, eficaz, para las neuropatías, en este caso, desde ejemplo, con el fin, de mejorar la calidad de vida, del paciente, y de su entorno, de sus seres, queridos familiares, nuestra trayectoria, que nos posiciona, como un centro, altamente especializado, y de referencia, en Latinoamérica, nos posiciona, como líderes, de opinión, en dolor facial, y finalmente, hemos aplicado, todas las medidas sanitarias, en plan diferentes estrategias, para enfrentar, las opciones sanitarias, sociales, económicas, comunicación incluso, como el único fin, de seguir ofreciendo, el mejor servicio médico, para el diagnóstico, tratamiento, de la eje de protección, estas son, unas, las adecuaciones, que tomamos, pero el mensaje es, si se puede, y quiero sacar aquí, algo que yo, siempre menciono, a Rivera Moreira, el 2 de mayo, 2002, hace casi, 20 años, y en una siguiente plática, me pidieron que hablar, no tenía de que hablar, tenía un mes, en Moreira, y en acuerdo, de la última diapositiva, les puse, bueno, es que aquí, en la ciudad, existe una escuela, en medicina, existe un hospital, existe, una, es una posibilidad, de hacer, un centro, altamente especializado, esto fue, en el hospital, civil de Moreira, casi 20 años, pues muchos, de los médicos, ya no están, ya es, no tuve, el eco que yo quería, casi ahorita, casi ya me canso, y creo que podemos decir, de manera muy orgullosa, que lo hemos logrado, en este tema, no es un centro, de lo quirúrgico, este, lo plantee, multitemático, pero en este tema, si lo somos, y este, y antes de terminar, también, creo que debemos ser, eh, decentes, y agradecidos, y éticos, yo quiero decir, que, no es un trabajo propio, los últimos años, ha estado, eh, ayudado, o digamos, dirigido, con, con gente muy valiosa, este, uno ya lo está aquí, que es, el señor, Boblas, después, pues, tuvo un rato, el, el, el matemático, eh, Manuel Rico, y hace un par de meses, pues, yo quiero, y reconocer su esfuerzo, a la ingeniera, que bien allá, quien, pues, este, prácticamente, tuvo en los últimos, cinco años, y, este, el trabajo debe ser, así, un trabajo de, finalmente, pues, este, esto es lo que yo les quiero presentar, si hubiera, otra de tener una comunicación con los grupos que sean, el hospital, tiene esta facilidad, nosotros estamos abiertos a compartir, este, invitamos a nuestros iguales, en este caso, otros grupos, cirugía plástica, cirugía radiática, cirugía traumática, a lo mejor ellos, tendrán algo que aportar, para lograr y decir esto, de lo que se va a resumir, la TNH, la TNH, no sin antes, darle las gracias a mi familia, aquí están, mi hijo y mi esposa, a los cuales, les agradezco, porque ellos, están del otro lado de la pantalla, o sea, los números, están aquí fáciles, son muchas horas, muchas horas, como dirían el doctor, pues, el doctor, el hiberto, arceo, muchas horas, malga, estar trabajando, sentado, este, haciendo lo que uno, cree que está bien, de apasiona, y la familia, apoyándonos, desde, desde su trinchera, desde la casa, muchas gracias, Yola, muchas gracias, muy bien, bueno, pues, este, abrimos el espacio, para comentarios, para preguntas, hacia, voy a dar por finalizado, esta, a ver,